Hola amigos, soy Sword & Mark y hoy os traigo una importantísima noticia, una noticia que me maravilla, de acuerdo, que me hace muy feliz, que es el remake de uno de los juegos, el juego que más me he gustado en toda mi vida, Dragon Quest VIII, el Periplo del Rey Maldito, un juego que tengo una guía aquí en el canal y como ya sabéis, me encanta por más y más tiempo, cada vez que lo juego, me alucina. Y muy bien, vamos a importante, van a hacer un remake, sí señor. Bueno, muchos saben que hace poco sacaron este juego para iOS, o sea, para móviles. Este juego hará el remake en la 3DS, en un juego, en una consola portátil. La verdad es que para mí no es lo que se merece este juego, este juego se merece estar en una consola de sobremesa, por supuesto, por lo menos en una Playstation 3 estaría increíblemente, se notaría mucho el remake, ya igual que lo hicieron con Kingdom Hearts, la saga Kingdom Hearts. Y este se notaría creo que aún más, porque tiene seguramente el mejor, o si no, de los mejores gráficos de Playstation 2, tanto como estéticamente y gráficamente. Aún así me siento bien porque el juego traerá cosas ya como nuevas zonas de juego y personajes adicionales que podrán unirse al grupo. Como una ladrona llamada Garuda, la cual no estoy muy convencido, pero el que menos está convencido, por supuesto, es de Morrie. Sí, Morrie estará... Morrie estará como personaje, que está en la arena de putos monstruos y no tiene nada que ver con la puta historia. Además, dependiendo de las reservas del juego te pueden tocar diferentes cosas, como armas, armaduras, cascos y accesorios, además de un escudo muy chulo. Pero lo más importante es cuándo llegará, o sí llegará, a zonas occidentales, a zonas europeas, a zonas PAL. Porque ya sabemos que en Dragon Quest 7 hubo también un remake para 3DS y solo estuvo en Japón. Y yo fue como... ¡NOOOOOO! Pero bueno, todas las críticas que se llevó Dragon Quest 7, además de todo el fanservice que se llevó aquí para que lo pudieran traer de alguna manera, no sirvieron para nada y por eso estoy tan, tan preocupado por este. Aún así es posible que si se vende de una manera muy grande allí en Japón, tiene muchísimas más posibilidades de que aquí salga a la venta. Yo creo que es más que un spoiler que en Japón Dragon Quest es incluso mucho más conocido que la marca Final Fantasy. Y por eso tengo esas pocas esperanzas. Vamos a decir que el obstáculo más evidente en lo que puede ser no traer este juego a zonas europeas es por la traducción. Dice... bueno, el último en la conversión de móvil, por ejemplo, a Square Enix y Nojishi Fujimoto, ¿de acuerdo? Que fue el productor. Dijeron que confesar que después de Dragon Quest 8 se modernizó considerablemente el proceso de traducción, ¿vale? Aún así, ya sabéis que Dragon Quest 9 llegó perfectamente en manos de castellano aquí en Europa y fue todo un éxito. Aún no sabemos por qué es tan difícil lo que les impide a esta compañía hacer el proceso de transición de idiomas, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto más que nada estoy hablando de declaraciones que no son del todo oficiales. Sí que es más que oficial que van a hacer un remake para 3DS y eso es lo importante. Y decidme qué os ha parecido la conversión a 3DS. Es muy importante, por favor, vuestra opinión merece la pena, seguro. Y si preferíais este pequeño remake a 3DS o uno a sobremesa, ya sea Play 4, Play 3 o eso, Xbox One, Xbox 360. Yo, eso, por mí, yo creo que sería, hubiera sido mejor, eso, una conversión a consolas más potentes que la 3DS. Así que nada, espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros al canal si queréis más noticias de estas y también juegos. Hasta el próximo capítulo. Adiós.